De otra manera, es un clásico, Cayetana Álvarez Toledo, al PP le va mal, le está yendo mal. Ella está cuestionada por muchos de sus principales dirigentes, y lo sabe. Y ella ha decidido pasar al ataque contra este medio de comunicación. La portavoz del PP, despreciando la libertad de expresión, atacando la línea editorial de la Sexta. Pues que sepa y que tenga muy claro, no le vamos a pedir permiso a ella, ni a nadie de su partido, ni a nadie del independentismo. El PP, un partido condenado por corrupción, en eso coinciden con los independentistas, como Convergencia. Un partido al que los independentistas le montaron dos consultas, dos referéndum, y luego se les flujó Puigdemont. Un partido que solo supo responder con cargas policiales contra ciudadanos de Cataluña. Esa fue su respuesta. Nosotros no somos independentistas en la Sexta. Pero que lo tenga muy claro, Cayetana Álvarez Toledo y todas sus pelotas, los independentistas van a poder expresarse aquí. Sí, porque también son protagonistas de lo que ocurre, aunque nos insulten desde el independentismo. A Cayetana Álvarez Toledo, la portavoz del odio en el PP, no le gusta la Sexta. Coincide plenamente, aunque por motivos distintos, con Jaume Arrourdes. Ni a Cayetana Álvarez Toledo ni a Arrourdes le gusta la Sexta. Pues no nos van a amedrentar, ni unos ni otros. Y si el PP es incapaz de remontar, no es culpa de ningún medio de comunicación, sino de su mediocridad y su desastre estratégico. No saben ni dónde están, ni lo que son, ni lo que quieren, ni cómo lo quieren. Y lo vamos a contar todo. Aunque a Cayetana Álvarez Toledo y sus pelotas les molesten. Elena Rezano, esto es la Sexta. ¡Gracias!